Andrés Iñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón. Vale Andrés, bueno, cuéntame un poquito cuál es el motivo de crear esta carrera, cuál es el beneficio, cuéntame un poquito. Pues la principal razón de crear esta carrera es contribuir a concienciar al ciudadano, a cualquier persona, de lo bueno que es hacer ejercicio y del beneficio que le reporta en términos de salud cardiovascular. Bueno, cuéntame un poquito, cuáles son los beneficios que tiene correr, hacer deporte, tener una rutina saludable. El hacer ejercicio es básico porque prepara al organismo para defenderse mejor de las infecciones, para bombear mejor la sangre, para que los músculos estén más acostumbrados a una respuesta ante necesidades y coloca al organismo, como digo, en una situación de mejor eficiencia. Bueno, ¿cuántos participantes más o menos se han podido sumar aquí en esta carrera tan bonita como el padre? Pues casi como todos los años unos 5.000 participantes porque aquí es un recinto cerrado que no permite aumentar mucho la participación por encima de los 5.000 participantes. Bueno, entonces, ¿qué más objetivos tenéis de...? Bueno, nuestro objetivo fundamental es concienciar a las personas de la necesidad de adquirir hábitos cardiosaludables para mantener su salud lo mejor posible y ello implica alimentarse adecuadamente con lo que se llama la dieta mediterránea, comer verduras, legumbres, frutas, pescado, no comer alimentos ultraprocesados y evitar los tóxicos como el tabaco o el alcohol, que es, junto al control de los factores de riesgo, es decir, de la tensión, del colesterol, de la diabetes, lo que más calidad de vida y más años de vida le va a proporcionar.